Hola, ¿qué tal? Les habla John David J.C.B. y estas son mis redes sociales para que me sigan. La primera y segunda línea del Metro de Bogotá han sido noticia en las últimas semanas, todo esto después del Boletín 18, que hace muy poco fue publicado con información de interventoría. En este video complementaremos el boletín con la información oficial más reciente. Bienvenidos. Segunda línea del Metro de Bogotá. El segundo de cuatro créditos fue otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF por sus siglas en inglés, por 255 millones de dólares. La nación debe dar garantía para cada uno de los créditos necesarios para avanzar con la licitación. Ya se completaron con el Banco Europeo de Inversiones por 50 millones de dólares y este otro que fue por 255, como acabamos de decir. Faltan ahora con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y con el Banco Mundial. El viaducto de la primera línea inicia con dos fuentes metálicos. El pasado 13 de julio de 2023, la empresa Metro de Bogotá nos informó acerca del plan de manejo de tránsito para la construcción del primer tramo del viaducto. Se trata del frente de obra número 1. Ubicado tan pronto se sale del patio taller. Haciendo lectura textual de parte del artículo que presenta el puente metálico tenemos. Comillas. En Bosa inició la construcción del puente metálico, que permitirá que los trenes de nuestro metro salgan al patio taller hacia la primera estación del viaducto, que estará ubicada en la avenida Villavicencio entre carreras 94 y 93. El puente tendrá una longitud de 120 metros, una altura de 5 metros y tres apoyos estructurales para sostenerlo, los cuales cumplirán la función de sujetar la base de la estructura. Los trabajos iniciales para darle vida a esta estructura requerirán actividades de cimentación profunda, para estabilizar el suelo que la soportará, cierro comillas. Notemos la altura de apenas 5 metros. Esto es porque la pendiente del viaducto máximo debe ser de 1.78%. Sin embargo, teniendo en cuenta el gálibo, que es la distancia vertical desde la superficie del terreno hasta la parte inferior de la viga, y que el patio taller se encuentra en un terraplén de 4 metros de altura, tendrá un ascenso gradual, que variará desde los 8.18 metros de altura hasta los 9.22 metros. Esto dice el apartado que nos interesa. Comillas. La estructura del viaducto será sismo resistente y tendrá una altura de 13.5 metros a nivel del riel, según las condiciones de la vía y la infraestructura existente, cierro comillas. Dejo enlace al artículo completo en la descripción. El segundo puente metálico estará ubicado en la esquina del parque Gibraltar y ya se encuentran realizando labores de conformación del terreno para dar inicio a la cimentación. La altura del viaducto juega un papel fundamental para evitar el impacto urbano que genera. Entre más alto, menos oportunidad de que se consoliden emprendimientos de comercio informal, menos permanencia de sombra y oscuridad en el mismo lugar, comparado con lo que hoy sucede con los puentes vehiculares, que están en una altura o gálido aproximado de 4.5 metros. Vagón escuela. El vagón escuela ya no muestra porcentaje de avance en ninguna parte del último informe. Esto significa que ya se encuentra terminado al 100%. También noto en el informe actas de reuniones con el concesionario y la empresa Metro de Bogotá, discutiendo detalles de la cultura Metro. Buscan entonces estructurar la experiencia didáctica y esperaría que a más tardar en agosto de 2023 sea abierto al público. Deprimido calle 72. Hoy lunes 24 de julio estará suspendido por seis meses el carril occidental de la avenida Caracas. Transmilenio operará en contraflujo sin afectar el tráfico mixto, que funcionará en un solo carril de sur a norte en la calzada oriental de la avenida Caracas. El tráfico mixto en sentido norte-sur deberá hacerse mediante un desvío como se muestra en la imagen. Esperamos que en este lapso autorizado de seis meses, el subcontratista portugués Texeira cumpla y refuerce su personal para hacer los muros pantalla, la excavación y el tablero definitivo para el paso deprimido. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.